Todo indica que Nacho Palau, 51 años, vuelve de a poco a retomar el ritmo de su vida, tanto en el ámbito personal como profesional, dado que hace un mes anunció a través de su cuenta personal de Instagram la felicidad que sentía por su notable recuperación en el plano sanitario. Recordemos que el valenciano se sometió a un tratamiento oncológico el pasado mes de agosto, tras confirmar que padecía un cáncer de pulmón. De hecho, el escultor no dudó en dar las mejores de las noticias a toda la gente que le sigue a diario y, después de recibir los últimos resultados médicos, anunciar que está oficialmente curado. Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco, recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando, escribió emocionado en la red de la fotografía y prometió novedades sobre él. Algo que acaba de cumplir a rajatabla. Concienciado en torno a esta terrible enfermedad que sufrió y le tocó vivir de cerca, la expareja de Miguel Bosé decidió reaparecer públicamente en un evento solidario contra el cáncer, se mostró muy comprometido con la causa y optó por ayudar a sus compañeros de la AFC, Asociación Española contra el Cáncer, a recaudar fondos para la lucha de la misma. De esta manera, Nacho Palau se sincera como nunca antes en la aplicación de la camarita, reaparece muy recuperado y da la nota de color a sus miles de followers. Es el mismo muchacho sencillo de siempre que no duda en salir a la calle para ejercer de embajador de las acciones solidarias, sobre todo tras haber superado dicha enfermedad recientemente. Como era de imaginar, el ex participante de Supervivientes 2022 se llevó todos los aplausos de sus fieles seguidores, quienes no tardaron en invadir la red fotográfica para devolverle su enorme gesto. Por más personas con tu corazón, qué alegría, gracias a ti guapo, o me alegro muchísimo de tener un luchador que se ponga la camiseta por todos, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer al respecto.